¡Junyus Cumbia! ¡Vamos a ponerle sabor cumbia! ¡Alfredo Vélez, selección! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡No es la Masterball! ¡Soy el Masterball! ¡Escucha! ¡No es el Masterball! ¡Escucha! ¡Viene rico! ¡En la historia de un amor! ¡Soy el Masterball! ¡Échale ahí, Julito! ¡No, no, no! ¡Masterball! ¡Para el sumo! ¡Va para la tía Chacala! ¡Todos se matan en el sábado! ¡Vamos! ¡Vengancita linda! ¡No que te hacen las aturas! ¡Ahorita los Dewis! ¡Que son locuras! ¡Pero he chocado, camisa marrochitos! ¡Venganlo! ¡Venganlo! ¡Y no, no! ¡No, no! ¡Venganlo! 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 ¡A choque! 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 ¡A la ballena el famoso tello! ¡A la vieja cala! ¡A los cuello negros! ¡A la vieja cala! 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 Ya llegó la papi manía Fijimos el 8 El tío Juan Alexis Juan Alberto Mauricio No, no, no